Música Alonso, tú me contaste hace unos años que tu primer compañero de escritura en Europa fue una rata que se colaba en tu departamento mientras comenzaba a trabajar. En realidad el origen de esa historia es que en una época en la que yo vivía en Madrid y uno de mis oficios fue cuidar un edificio los domingos. Entonces los domingos, sobre todo en agosto como ahora, no había nadie en el edificio, se habían ido todos a veranear a algún lado en Madrid, ha sido un calor insoportable. Y mi único compañero era una rata que iba de un lugar a otro, me observaba con mucha curiosidad y me sentía tan solo que llegué a tener algunas conversaciones no del todo exitosas con ellas. Tú publicas aproximadamente como promedio un libro al año y a veces novelas extensas como la que acabas de publicar a Según Amante del Rey. Yo te imagino, y a lo mejor aquí tú me puedes contradecir como un escritor disciplinado, de horarios largos, ¿es así o no tanto? Es así, pero no es por una consigna, una orden o una regla que me impongo, no me obligo a eso. Mira, yo duermo generalmente poco, no duermo muchas horas, mi esposa se levanta a las 5 o 6 de la mañana y sale a montar bicicleta y a esa hora para mí no hay nada más natural que escribir, no se me ocurre otra cosa. Ahora que ha venido Richard Ford a la feria del libro, él decía que no hay que pensar que el escritor es un ser que sufre, que se sacrifica, que vive en medio de constantes tormentos y dolores, que es alguien, el escritor es alguien en cuya pasión es escribir, escribir historias, pues la creación supone un cierto tipo de confrontación consigo mismo que puede ser evidentemente muy dolorosa, pero es una carrera que uno ha escogido, es una carrera que uno quiere hacer, ¿no? Y uno puede ser feliz y escribir también, eso es lo que decía él, ¿no? Y evidentemente hay muchos tipos de escritores, hay escritores que sufren más, otros que sufren menos, pero creo que no hay ningún escritor infeliz porque el hecho mismo de escribir supone una confianza en la comunicación, una confianza en el otro, ¿no? Y supone, digamos, la energía liberadora de escribir como una catarsis y como una fuente de realización, así que hasta los escritores más nihilistas, ¿no? Como Kafka, no fueron del todo infelices, yo creo que hay que pensar en el escritor como una persona realizada, como una persona feliz mientras escribe, no importa que lo que escriba sea tan bueno o tan malo, pero el hecho de escribir es un acto de fe y eso me parece importante, ¿no? ¿Qué es para ti lo más difícil cuando escribes una novela? ¿En qué te demoras más? ¿Qué es el momento en el que tienes más dudas hasta ahora? Porque uno puede escribir muchos libros y seguir teniendo dudas. ¿Cuál es ese momento en que te trabas? Lo más difícil es el comienzo y el final. Creo que lo más difícil es el comienzo y el final. ¿De dónde arrancas? ¿Cuál es tu piedra angular? ¿Cuál es tu premisa? Es decir, la noción de la que vas a partir para construir una historia. No me refiero a la noción, me refiero a la escena, al diálogo, a la escena, al momento, ¿no? Porque no creo que una novela esté hecha de nociones o de conceptos o de ideas, sino de escenas. No es tan racional la cosa. No es nada racional. O sea, que piensa que la novela es algo racional. Para escribir no hay que ser muy inteligente, hay que ser un poco bruto, ¿no? Los escritores, por eso, somos brutos. Tú has declarado con respecto a la pasajera que para escribirla tuviste que irte a la cárcel de San Jorge tres veces para poder ambientar algunas escenas. Sí, en la viajera, en la viajera el viento fue eso. Ajá. Hay algunos, hay algunos escritores que piensan que no es así, ¿no? Que eso no tiene ningún sentido. Todo es de la imaginación. Ir a los escenarios donde vas a ambientar o donde ya has ambientado, ya estás escribiendo, puede ser un estímulo. Puede darte, porque yo creo que lo que uno hace cuando escribe es hacer sentir al lector que está en un lugar, ¿no? No es un tema de ser. El verbo estar tiene más que ver con la novela que el verbo ser, ¿no? Y entonces cuando tú estás en un lugar como estamos ahora, digamos, yo creo que en un parque como este, pues lo más interesante es que el lector sienta que hace frío, sienta cuál es el olor, cuál es el color del pasto, ¿no? Como es esta paloma que está frente a nosotros. O sea que estas cosas, a través de las palabras, el lector las vea, las vuela, las sienta, ¿no? A través de los sentidos. Entonces, darle una sensación de lugar a un lector, hacer sentir que el lector está ahí, pues eso me parece que es un logro muy importante para una novela. Muy complicado también. Y es, a mí me parece, un misterio que alguien lo logre, ¿no? Veo en muchas de estas novelas un intento por establecer un género que en el Perú no ha acabado de despegar, que es la novela negra. ¿Por qué crees que ese género, a diferencia de otras tradiciones y latitudes, no se ha establecido como debe entre nosotros? Bueno, es cierto que no ha acabado de despegar, y es cierto que habría muchos insumos, muchos contextos suficientes para que despegara. Y otro género, ya que hablamos de eso, es la novela histórica, ¿no? Tenemos una extraordinaria historia, muchos siglos de historia. Pero pocas novelas que derivan de ella. Pocas novelas históricas también, ¿no? Eso es uno de todos los misterios. Y ahora estoy en una novela histórica, ¿no? En cierto modo, ¿no? En el tema que estoy trabajando ahora, que es el tema de la Perricholi, hay una enorme cantidad de pasiones, ¿no? Que se entrecruzan, ¿no? Entre ella y la gente que la rodea, la gente de su sociedad. A mí me parecen fascinantes las historias donde hay muchas pasiones, muchas emociones, muchas obsesiones, ¿no? Y eso se da en muchas épocas. ¿Qué te ha motivado a seguir los dos de la Perricholi? Mira, siempre me interesó el personaje. Cuando yo estaba en el colegio, me acuerdo, nos llevaron a una casa y nos dijeron, aquí se bañaba la Perricholi en una tina. Creo que esa fue la primera imagen que tuve con ella. Es algo que no te puedo explicar del todo. Cuando ella muere, muere en el año 19, 1819, ella inmediatamente salta a la migenación europea, ¿no? Me interesan los personajes contradictorios, los personajes llenos de paradojas, porque creo que la literatura explora el misterio, no explora la certeza, explora la ambigüedad, la contradicción. Y eso es lo que somos nosotros. Todos los seres humanos somos una mezcla de contrarios, una mezcla de fuerzas disímiles. Tú has dicho que te defines como un escritor esencialmente realista y que eso no debería sorprendernos, porque es una tradición que es realista y hablas de Vargas Llosa, Rivera, Varguedas. Estos autores, ¿qué te han brindado para ser un escritor? Bueno, me han brindado muchísimo. Yo soy un lector de ellos desde muy joven. Cuando yo estuve en el colegio, me acuerdo de haber leído Las Fías y los Perros, en esos años, pues, descubrir que había una obra maestra, una gran novela que se podía escribir, teniendo como escenarios Miraflores, La Victoria, La Punta, pues, fue un descubrimiento. Yo pensaba que no se podía escribir novelas sobre escenarios cercanos, ¿no? Para mí, si alguna buena novela tenía que ocurrir en San Petersburgo o en París, ¿no? Y Arguedas, para mí también Los Ríos Profundos, un descubrimiento de la poesía llevada al lenguaje, a la prosa. Arguedas fue una figura importantísima en mi casa. Él iba a almorzar todos los martes con mis padres. Hablaba con nosotros antes de que yo empezara a leer. Yo era un niño de 10 años y él era una figura muy familiar. ¿Cómo lo recuerdas a Arguedas? Con un enorme cariño por todos, por la gente joven, ¿no? Era el tipo de amigos del padre que se sentaba a hablar con los hijos. Era un hombre muy sencillo, ¿no? Extraordinadamente sencillo, pero con una capacidad de euforia, ¿no? De llevarla desde la carcajada. Hemos ido a ver un clásico con él, en su Fallwein. Sí, él era de la Alianza también. Ah, era un hombre del equipo correcto. El equipo correcto, sí. Ah, sí, muy bien. Y hemos visto un clásico que empatamos uno a uno con Lau, claramente, recuerdo. Y luego salimos del estadio y había unas carretillas con unas cocinas a llamas donde se cocinaban huevos fritos, salchichas, panes, cebollas, ¿no? Y entonces él vivía fascinado en ese mundo de mercado, de ambiente de cocina. Donde el urbano irondino se mezclaba. Exactamente, conversaba con los vendedores en quechua, muchas veces, casi siempre. Y a mí me fascinaba verlo a él tan fascinado, ¿no? Déjame terminar esta entrevista con una pregunta que le han hecho a Vargas Llosa. A él le preguntaron, si tuvieras que salvar una novela tuya, El Fuego, ¿cuál salvarías? Él dijo Conversación en la Catedral. ¿Tú cuál salvarías de las tuyas? Yo salvaría Grandes Miradas. Es la novela que más me costó. Es una novela en la que puse muchísimo. En ese momento estaba a punto de renunciar al comercio, donde trabajaba muy a gusto, pero, digamos, no quería trabajar en una oficina, quería trabajar siendo escritor. Y creo que ese es el libro que salvaría, si tuviera que elegir, y espero no tener que elegir. ¡Gracias!